muy buenas cazar oro caza trofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal me encanta la intro de dolores hoy vamos a ver un juego de dolores entertainment vale vamos a ver fur squadron y tiene platino y tiene 1000g el juego depende mucho de vuestra habilidad depende mucho de la hacer lo que tenemos que hacer os lo voy a explicar tenemos que pasarnos el juego en tres niveles de dificultad pero no sólo eso en todos los desafíos de puntuación vale tenemos que hacer desafío de puntuación en todos los en todos los en todos los mapas vale no voy a poner como he visto algún que otro vídeo no voy a poner como lo he hecho yo porque básicamente es repetir el nivel y este último nivel hay que hacerlo perfecto sin que te dé ningún toque sin que te choques contra ninguna pared ni nada vale estamos con un jueguecito que es un shooter de naves a los más a los más estilo retro vale y hay que pasarse el juego en tres dificultades y aproximadamente tres horas tres horas y media cuatro dependiendo un poco de vuestra habilidad vale lo voy a enseñar el juego es muy entretenido pero un trofeo el trofeo de los 164 mil puntos de la última misión es muy desafiante vale recuerda mucho al al fox de nintendo 64 vale y lo que hay que hacer simplemente es un juego de naves sale para playstation y sale para el equipo entonces vamos a tener latino vamos a tener 1000 g y el juego la verdad que está bastante interesante y está muy muy bien vale así que ya os digo un platino que si hacéis los primeros niveles no vaya a tener problemas de la puntuación pero en el último nivel si se puede complicar un poquito la cosa vale así que nada vamos a dar por aquí este es un juego de naves al más puro estilo retro y si os gusta este tipo de contenido que ya os digo intento avisar de platinos que son relativamente fáciles o platinos que son bastante asequibles pues darle un like comparte y suscríbete que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal primero que nada o mejor dicho antes que nada y antes que finalizar da la gracias por facilitarme un código para hacer posible este vídeo y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós